Este martes por la tarde, se informó que luego de un operativo sorpresa realizado por elementos de la Fiscalía, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, se logró la liberación de 31 personas que permanecían levantadas en una presunta casa de seguridad, ubicada en Esquinapa, Sinaloa. Según los datos, el despliegue habría ocurrido durante la mañana de este martes, cuando diversas autoridades llegaron hasta un domicilio ubicado en la colonia Villa Galaxia de Esquinapa. Luego de ingresar al interior de la vivienda, los elementos federales localizaron a 31 personas, algunos de ellos de distintas nacionalidades, los cuales estaban en un galerón donde los mantenían privados de su libertad. Entre las 31 personas liberadas por el personal de la Sedena, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Migración, se encuentran 29 adultos y dos menores, de los cuales cuatro son de Honduras, ocho de China, uno de Brasil, dos de Ecuador, tres de El Salvador, cuatro de Guatemala y los nueve restantes son mexicanos, quienes son investigados por las autoridades como posibles polleros. Según algunas versiones, el operativo de rescate en el sur de Sinaloa habría iniciado poco antes de las cinco horas de este martes, en un hecho que sorprendió a vecinos de la zona, ya que todas las calles aledañas se encontraban cubiertas por elementos de fuerzas federales. De forma extraoficial, se dijo que estas personas habían sido levantadas previamente por presuntos sujetos armados, y una vez que se confirmó que en el lugar había personas migrantes, acudió personal del Instituto de Migración para realizar el trabajo correspondiente. Asimismo, las autoridades municipales de Esquinapa tuvieron conocimiento del operativo y cateo de la vivienda, pero especificaron que eran elementos federales quienes realizaron el cateo, y posteriormente la liberación de las personas secuestradas. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores datos sobre este operativo, y se desconoce si las personas liberadas fueron llevadas al albergue para migrantes, ubicado cerca del Hospital General de Mazatlán. De igual forma, se menciona que se abrió una investigación para confirmar si las nueve personas mexicanas pertenecen a una posible banda de polleros antes de haber sido levantados al pasar por la ciudad de Esquinapa.